Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández, que se realizaron la valoración del encuentro y luego responde a vuestras preguntas. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que hemos visto un gran partido por muchas circunstancias, por lo disputado, por la intensidad que creo que han tenido los dos equipos, porque el pabellón estaba a reventar y con un ambiente fantástico y eso lo hace todavía mejor. Bueno, la historia del partido es un partido que ha caído de nuestro lado, como pudo haber caído de lado Manresano, un partido súper disputado desde el inicio. Yo creo que si aceptamos quizás la ventaja de Manresa al principio del partido, creo que fuimos capaces de subsanar, después el partido se movió en guarismos muy pequeños, para un equipo o para el otro pequeñas ventajas, cuando un equipo lo pasaba mal, el otro se recuperaba y viceversa. Creo que en la primera parte nos hicieron mucho daño con sus armas, el contraataque, algunas por pérdidas, yo creo que un poco absurdas, pero que Manresa se ha castigado muy bien con el rebote de ataque, que sin ser un gran número de rebotes, sí que nos costaron muchos puntos de acción directa. Creo que en la segunda parte fuimos capaces de mejorar esto un poco, las acciones de contraataque de ellos, si efectuamos las pérdidas, estuvimos muy bien en el rebote, pero sin embargo entramos del partido, nos hicieron mucho daño en las salidas bloqueadas, creo que fuimos capaces de subsanar, y en un momento dado del partido también el balón interior. En estas el partido llega a falta de dos minutos, nos que estamos seis abajo, y creo que ahí sí que estuvimos mejor en el aspecto defensivo y ofensivo, y luego la prórroga ya es un poco un cara o cruz, aquel que coge una ventaja importante, que nosotros cogemos con la acción de casa, prácticamente lo tiene hecho. Pero aún así, el partido pudo haber caído de cualquiera de las dos partes, y estoy muy contento por la fe y el esfuerzo. ¿Qué incómodo sobre si se defenderon en moitas ocasiones a Manresa? Pero en la prórroga, sin embargo, yo creo que estuvisteis ahí. Sí. A pesar de ese cara, un grupo que vís, estuvisteis un poco peyor. Sí, fuimos un poco a remolca defensivamente todo partido, pensé que non fixemos un gran encontro en un aspecto defensivo, y bueno, eles atopaban una vía de anotación, y luego nos éramos quende para los, pero volvían a topar a otra, y éramos otra vez quende para los, perdón, y ofensivamente, también, penso que destacar o as poucas perdas que tivemos, porque es unha fonte de anotación de moitos puntos para Manresa, que son un equipo que xoga de longo, máis rápido, non, de toda a liga. ¿Farían especialmente o poste con Rubén, con Geben, de esa parte? Bueno, hubo un momento en lo que nos fai dan o Geben, tanto nas accións de un contra uno como nos rebotes, pero nas últimas accións que doblamos a defensa, logo fomos quende contestaros uns contra uns, que viñan a raíz de ese pase, non, forzamos a sacar o balón. También é certo que hai un triple de Wachinski que errou, que poido metelo, non, tranquilamente. Por eso te digo que, logo, moitas veces nos disponhamos, pero é o xogo e o xogadores que realizan as accións, non. Máis preguntas para vos? Sí, unha máis. Que sempre volvedes. Cando parece que o partido se vaya a falta de dos minutos, y poten un corazón grande. Sí, sí, eso... Con solidaridad, moi, moi... Sen dúbida, o que me fai máis ledo, non, porque o partido estivo nun momento moi complicado, non. Cando estamos eis abaixo, e posesión as súas mães, a falta de pouco máis de dos minutos, pois foi unha prova de fe de seguir a traballar. E hai veces que as cousas salen ben, e hai outras que non salen tan ben, non. E aí falamos, agora, antes da rol de presa, de Valencia ou de Málaga, non, que se van neses últimos minutos, e sen embargo, outros partidos que tamén ten os quehen de gañar. Nesto é a Liga Endesa, e obliga moito esforzo, non. E o seguir loitando o to final, que é algo que os adestradores sempre pedimos, pois é moi importante, porque é como ir ao rebote de ataque. Se non vas, non vas a collelo, pero se vas, as veces, vai checar na tua mano. Con esta victoria, víspera de Reis, hai licencia para soñar de carro derbi, e o que poda ser a... Sí. Non, non xa hora vamos ao derbi con toda ilusión do mundo, porque é un partido xulísimo e fantástico, non, en xogar o derbi algo especial, fora cal, fora a posición dos dos equipos, na taboa de clasificación, o derbi e o derbi. Entón, bueno, agora o que toca é recuperarnos e prepararnos para este partido, e o noso sonho agora está en intentar facer o mellor partido posible en Lugo. Finalizamos, Raúl do Defensa. Grazie.